Bueno, aquí nos encontramos ya en la plaza del monasterio. Está todo, bueno, no todo, pero partes en reparación, aprovechando el invierno, ¿no? Que es la época donde no hay mucho turismo, ¿no? Bueno, el ruso ruso le ve lo bonito, pero en otro sentido, para el ruso esto tiene otro significado. Obviamente que lo ve bonito también, pero el ruso acá viene por otra cosa, no viene por, digamos, por la estética. O sea, lo que ven allá en el fondo blanco con la cúpula orada, eso era el hospital. El ruso viene porque viene a verlo a Sergio, viene acá a ver a Sergio, viene a estar con los monjes, viene por otra cosa. Entonces, el turista viene a sacar fotos, viene a conocer, ¿no? Entonces, los monjes, las empresas que están trabajando aquí, trabajan también. Los turistas vienen en verano, entonces, les preparan el monasterio para que ellos la pasen bien y vean el monasterio bonito. Bien, esta es una de las muy lindas fotos también que se puede sacar, estéreo, aquí. Como ya les vuelvo a repetir, no está en cámara, no tiene un zoom. Tan amplio, ¿no? Bien, esta es la otra cara, digamos, es una de las entradas principales de la Catedral de la Dormición de la Virgen. Bien, acá está el pozo de agua, el agua santa, el agua sagrada, el agua de la curación, el agua bendita. Aquí en verano, obviamente, porque si no se parten los tubos, emana agua de la cruz, de las puntas de la cruz, de los laterales, ¿no? La parte de arriba, no, de los laterales, se emana agua. Y la gente viene a buscar, a buscar el agua. Y las palomas se meten ahí adentro. Nadie las echa, nadie las mata, ¿no? Obviamente. Y toman agua, se bañan ahí. Todo el mundo está en armonía, ¿no? Con todos, con las palomas, con los animales, con los pájaros. El ruso es una persona que no... Que si vio una paloma ahí, no la echa. Este campanario fue fundado en la parte de abajo en el año 1769. La parte de arriba se construyeron después, en la época de Catalina II. La época de Catalina la Grande. Este... Ahí arriba, en el campanario, hay unas campanas que fueron traídas desde la antigua Catedral de Cristo el Salvador de Moscú. Una de las campanas que se salvaron de la destrucción de esa iglesia en manos de los revolucionarios, ¿no? Bolchevique. Bueno. Ya que estoy acá, voy a aprovecharlo a Sergio. Penderle una velita. Darle las gracias por haberme dejado entrar. Y haberme cuidado en el camino de hacia aquí. Así que... Voy a cortar un momentito y después seguimos. Bueno, ya hemos... Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por el momento. Y bueno, desde aquí también una buena foto se puede sacar. Muy lindo el monasterio. Y bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer.